De otra parte, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander le dio un plazo de seis meses a la Alcaldía de Ocaña para que retome los activos que desde hace 20 años utiliza la empresa de servicios públicos Expo S.A. Para muchos, este es un campanazo de alerta. ¿Qué han dicho los dirigentes cívicos y políticos del municipio? Raúl Rolando Castro, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues líderes cívicos y políticos del municipio de Ocaña se han mostrado preocupados por lo que traerá esta decisión que ha tomado el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Aquí los detalles. La decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que exige la retoma de los activos que son propiedad del municipio y que habían sido entregados en calidad de arrendamiento a la Expo S.A. desde 1994, pone a temblar la continuidad de la empresa y con ello nacen las preocupaciones de muchos. ¿En qué termina esto? En someter a través de algún procedimiento administrativo, licitación pública o cualquier otro tipo de argumento administrativo para vender las acciones. Y termina muy seguramente en manos de un particular o en un pulpo económico. El Tribunal le otorga un plazo de seis meses a la Administración local para que expida los actos administrativos que lleven al cumplimiento de la decisión. Lo más importante de todo esto es que termina en manos de particulares, una reinversión en manos de otras personas ajenas a los ocañeros, pero aún puede terminar repercutiendo en un mayor costo de las tarifas que se van a cobrar en el tema de acueducto y alcantarillado. Líderes consultados indican que es muy posible que la Alcaldía local venda las acciones que tiene en la Expo S.A. y que el servicio de acueducto y alcantarillado sea concesionado a firmas foráneas y el servicio de aseo sea concesionado con la empresa local. Se afecta a la comunidad en general y si uno no vela por los intereses de la comunidad en general siendo ocañero, viviendo en Ocaña y pensando seguir viviendo en Ocaña, pues apaga y vámonos. Voceros ciudadanos han indicado que estarán muy cerca a las decisiones que toma el Consejo Municipal y la Administración local en torno a esta situación que ha sido ordenada por parte del Tribunal Administrativo del Norte de Santander. Desde Ocaña, con la Cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.